Algunas veces hemos visto cambios radicales de personalidad, como es el caso de Goku y Goku Super, o Vegeta y Vegeta Super. Parece que un cambio siempre viene con una nueva serie, pero en el caso de Picoro hay algo diferente, cambia de una serie a otra. Es interesante, ¿no? Enfoquémonos en Picoro y en su vida, así como las personas que forman parte de él, refiriéndonos literalmente a que forman parte de él. ¿Cómo es que funciona la llamada fusión amekiana o unión amekiana? ¿Cómo es que de un simple villano que tenía apenas 260? Cuando lo conocemos, llega a ser un ser que triplica esa fuerza, e incluso más a la llegada de los Saiyans. O mejor aún, que la multiplica hasta un millón en la saga de Freezer, ayudándolo con la fusión con él, la cual llega a aumentar hasta más de 150 veces su poder. Y luego ayudándolo a otra unión que logra superar incluso a Cell y rivalizar con 17, haciéndolo nuevamente unas 400 veces más fuerte que antes. Bueno, esto se debe a que son tres personalidades, o mejor dicho, tres personajes en uno. Todos ellos son lo mejor que pudo haber dado su raza. Para comenzar, ¿cómo es que funciona dicha fusión? ¿Cómo es que Picoro puede tener a estos personajes dentro de él y mantenerse bien todo el tiempo? Bueno, es algo sencillo y complicado al mismo tiempo. Lo podemos ver de lado sencillo. Si no les ponemos atención y nos tomamos las explicaciones directas, pero si vemos por decir en la historia canon y algunas guías, nos daremos cuenta que toda la información simplemente no encaja. Tenemos que adaptar todo esto con nuestro propio veredicto para así tener la verdad, usando los hechos como evidencia. Muy bien pues, esto a diferencia de la fusión Metamor o la fusión con los pendientes Potara, no se trata de ninguna danza u objeto sagrado. Es más bien como una fusión o unión pura, donde se toman las fuerzas de un ser para ser enviadas a otro, pero de manera que se multiplican descomunalmente en el proceso debido a la unión de dos seres. Cabe destacar que esto aparentemente no se aplica en todas las uniones Namekianas. Bueno, aunque solo vimos dos en todo Dragon Ball, pero una de ellas no multiplicó nada. Más adelante lo explicaremos, aunque todo se puede explicar y encaja bastante bien. También se reciben los recuerdos del Namekusei que está pasando de un cuerpo a otro. Todo esto, pero lo que no cambia son dos cosas. Primero es la personalidad. Recordemos cómo es que Piccolo al estar a punto de recibir a Nile en su cuerpo, este le dijo dos cosas. Este le dijo que su personalidad quedaría intacta y pues parece que así fue. Y otra fue la apariencia. Bueno, aunque sean prácticamente iguales, solo con diferencia en apariencia de edad. Ni la vestimenta, ni la voz, ni algo aparentemente físico llega a cambiar. Lo que podríamos decir que sí cambia son los recuerdos, porque aunque Piccolo seguía siendo Piccolo, tenía los recuerdos de Nile. Recordando a Dende, pasó algo parecido con Kamisama, ya que reconoció más a Mr. Popo y la actitud de Piccolo cambia un poco debido a esto. No cambia su personalidad, solo digamos que lo respeta aún más, que siendo simplemente Piccolo. Aunque solo eso, ya que aún teniendo a Nile, no le importó estar en solitaria aún sabiendo que su raza sería la tierra para siempre. Piccolo simplemente decidió ignorar eso, algo típico de él. La fuerza no podríamos decir que se une o multiplica, digamos que hay ciertos factores que simplemente hacen que se diferencie un tanto la fusión de Nile y la fusión de un Kamisama. En estas dos ocasiones, la fuerza ya sea que se uniera o multiplicara, le da el nivel suficiente para mantenerse relevante en la saga en turno. Esa podría ser la explicación más relevante exacta a la que podríamos llegar, ya que hay evidencias en el manga. En ambas ocasiones podemos decir que simplemente no había oportunidad de vencer. Algo más que podríamos decir de esta fusión o la unión a Mikian es que debe ser entre seres compatibles, es decir, del mismo tipo de Namekusei, para así tener compatibilidad y poder llevar a cabo la fusión. Quizás se estén preguntando entonces cómo es que Piccolo y Kamisama se fusionaron, si son diferentes uno del otro, un guerrero y un hechicero. Bueno, para comenzar, Piccolo es un ser prodigio del cual tiene habilidades mágicas, además de ser un guerrero, o mejor dicho, un Namekusei de la clase guerrera, al igual que Nile, las cuales compartían esta cualidad, y Piccolo es la parte guerrera del Piccolo original. Por eso la compatibilidad fue posible. El hecho de que Piccolo y Kamisama se unieran fue básicamente porque son el mismo ser, simple y sencillo. El hecho de que se fusionen uno con otro también lleva un paso más básico. Pero es muy importante, como Kamisama lo dice, el sujeto base debe poner la mano sobre el que otorga su poder. Esto se repite tanto con Nile como con Kamisama. Esto es la fusión a Mikian en pocas palabras, pero hay más. La razón por la que Piccolo y Kamisama se separaron del ser original. La razón en principio era que quería ser un dios, el dios de la tierra, pero había un pequeño problema dentro de él, muy en el fondo había un poco de maldad. Lo hacía un ser impuro, debido a la insistencia de Piccolo original, la cual era mucha, decidió hacer lo contrario a la fusión. Expulsó el mal de su ser, quien con el tiempo personificó a Piccolo. De esta separación surgieron dos seres, primero tenemos a Kamisama, básicamente este era el Piccolo original, pero sin la pizca de maldad que le impedía ser un dios de la tierra. Por otra parte surgió otro derivado de esa maldad expulsada. Ese ser se hace llamar Piccolo Daimaku o el Rey Piccolo. Básicamente este ser era maldad pura, ahora ya no, pero en sus inicios sí que lo era. Bueno, aunque hay tres versiones en el anime donde a un Kamisama expulsa siendo joven, y otra siendo anciano, y otra en donde Piccolo fuerza la división mientras Kamisama dormía. Desde aquí tenemos el primer indicio de una fusión inversa o separación, mejor dicho. Desde aquí sabemos que el poder de Piccolo fue de apenas 260. Eso es muy importante más adelante. Hablando de los niveles de poder con lógica barata, este ser del cual hablamos fue vencido por Goku, hasta aquí su poder no habría sido mucho más de lo que llegaron a los Eajins. Bueno, aumentó cerca de tres veces, y diez si tomamos en cuenta el poder que lucha contra Nappa, que tenía alrededor de 3500. Cuando Piccolo muere va con Kaiosama, y curiosamente es el único que no entrena con Kaiosama, pero aún así es el único que es revivido en la saga de Freezer. Aquí tenemos el primer y más rotundo error de la fusión amekiana, el cual es el poder. Y bueno, también los diálogos de Nile al leerlos y teniendo en cuenta que lo anterior no tiene sentido, y de tomarlos como ciertos, pues Piccolo no estaría justo en ese lugar. Bueno, para empezar vemos, ¿cómo es que Piccolo si hubiese entrenado y a lo mucho tuviera alrededor de 8000? O quizá 30.000, ya como mínimo. Cosa que no es así. En este punto apenas si tendría el poder que tenía cuando enfrentó a Nappa. Bueno, ya en Amec el Patriaca menciona algo interesante, menciona que Piccolo dividió su poder mágico. Además de eso menciona que de haberse fusionado con Kami-sama de nuevo podría ser el único ser que habría sobrevivido al ataque de los Saiyajins venciéndolos. Pero bueno, no lo hizo. Aunque de hacerlo podría haber vencido a Vegeta. Esto nos dice que podría haber sido más poderoso que con un poder de 15.000. En fin, eso no pasó. Y ahora sí nos pasamos a Namec, pero esta vez con Nail. Aquí Nail al ver por primera vez a Piccolo y este teniendo el poder de más de 40.000 le menciona a Piccolo que tiene un poder incomparable. Que tiene muchísima fuerza. Podríamos asumir que en este momento Piccolo seguía siendo más poderoso que Nail. Aunque técnicamente realmente no debe ser así. Pero bueno, sigamos la lógica del anime. Este también menciona que de haber seguido Held y Kami-sama unidos en un solo ser podrían incluso haber acabado con Freezer. Desde aquí ya se está sobreexagerando el poder de Piccolo. Ya que la fuerza de Freezer según el manga era de 530.000 y no de 53.000. Como se puede escuchar en el anime. Así que sí que es exagerado dicho diálogo. Pero se pone mejor. Aquí viene lo que mencioné anteriormente. El poder se multiplica. Pero no pasamos de 3.000 a más de un millón. Eso sería exagerado. Aquí se nos revela que la fusión de Nail con Piccolo quintuplicó el poder de Piccolo. Es decir que aumentó 5 veces. Pero es muy obvio que 3.000 por 5 no da un millón. Aquí como dije el poder se elevó tanto como para ser relevante en la trama de la saga. Eso Piccolo sin haber entrenado en el otro mundo con Kaiyo-sama le sacó mucho más provecho que Goku. Entrenando duro durante menos de un mes. Y aún así logró un avance bastante superior al de Goku en un año. Podríamos asumir que Piccolo consiguió un poder de 10.000 cuando mucho. Entonces un Nail totalmente debilitado fusionándose con Piccolo multiplicaría una cantidad de alrededor de 120 por los 10.000 de Piccolo. Y seguro que pasa el millón. Superando un poco el millón de Freezer. Eso sería lo lógico un Nail debilitado con ciento y pico. Entonces si un Nail 100% se hubiera fusionado sí que sería brutalmente más poderoso. Eso sería viéndolo de la forma lógica. Pero bueno ahora pasemos a la saga de los androides. Piccolo sea como sea ya tenía el poder de más de un millón sin tener en cuenta lo absurdo que sea. Al momento de saber de la llegada de los androides y entrena puede que Piccolo hubiese duplicado su fuerza. Incluso teniendo dicho poder no rival para los androides. Y es por eso que va directamente hacia el templo de Kami-sama para fusionarse con él. Y tal cual lo explica Karim Piccolo sabe que fusionándose con Kami-sama recuperaría sus verdaderos poderes. Aunque ¿qué tanto sería si tenemos en cuenta que Nail siendo un prodigio en cuanto a los numekus y guerreros aumentó supuestamente cinco veces el poder de Piccolo? ¿Qué tanto lo haría Kami-sama? Bueno si lo hace cinco veces como Nail estos hipotéticos y exagerados 10 millones llegarían a unos 40 o 60 millones. Suena algo lógico ¿verdad? Pues no lo es ya que el poder de Piccolo aumentó cerca de 20 veces. Incluso más ya que en ese momento de la serie Piccolo era más poderoso que cualquier super seajin. Bueno básicamente Piccolo es el más poderoso de la serie hasta ese momento. Sin contar al androide número 16. Teniendo en cuenta que el super seajin de Oku era de 150 millones en la saga pasada pues. Más el entrenamiento unos 180 o 200 millones. El mínimo de Piccolo tendría que ser ese. Unos 210 o 220 millones. En el momento que Piccolo y Kami-sama se fusionan. También descubrimos algunas cosas más. Unas más interesantes que otras. Para comenzar Piccolo además de haber aumentado el poder que no fue pesado en esta fusión. También recibió un enorme conocimiento de Kami-sama. Así como todo el conocimiento y recuerdos que pasaron de la posesión de Piccolo a Kami-sama. Por eso estaba tan informado de Cell. Otra cosa que supimos aquí es que Piccolo ya no era el Piccolo malvado. Es más Kami-sama mencionando que ya no se separaría nunca más. Debido a que Kami-sama ya no tenía maldad en él. Quizá ese es el secreto del por qué Kami-sama y Kami-sama ya nunca más se separaron. Y por lo que se separaron en un principio. En ese momento al no haber maldad pues. ¿Qué es lo que debería ser expulsado? Además de expulsar algo ¿qué expulsaría? Y si Piccolo expulsaría su maldad ¿saldría otro Piccolo malvado? Esto sería parecido a lo que vimos con Majin Buu. Primero se expulsa un ser malvado y después se absorbe el ser original. Que originalmente lo expulsó. Bueno según Piccolo no tenía maldad. Y esa sí no tiene maldado. Aunque aquí recaemos en otra incongruencia. En dicha historia Piccolo era malvado en Dragon Ball. Y pasando a Dragon Ball Z ya no lo es. En ese momento deja de pertenecer a la familia del mal. Debido a que envió a Radix y a Goku al otro mundo. Aunque cuando le otorgan el traje. A Gohan menciona que podría hacerlo entrar en esa familia. Asumiendo que es miembro de esa familia. Recordemos que un miembro de la familia del mal. No puede mandar a alguien al otro mundo. Así que el cambio de Piccolo no se debe a que pasó el tiempo con Gohan. Pasó antes de Z después de Dragon Ball. Entre los 5 años entre serie y serie. Lo de Gohan fue quizá una cierta aclaración o justificación. Para que Piccolo pasara de ex villano aliado. Así la fusión tiene más consistencia en explicaciones. Que no tengan que ver con forzar la historia. La historia exagerada de Power Ups. Así que bueno. Esa es la explicación del por qué Piccolo ya no se separó de Kami-sama. Y la fusión Namekiana. Si te ha gustado el video no olvides dejarnos tu like. Compartir y comentar. Suscribirte si no lo estás. Y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más. Y nada un abrazo con cariño. De Piccolo. Y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.